En el dossier viene, se refieren al coche, se refieren a que fueron a ayudarle y que en aquel momento, bueno, que les estaba lloviendo pues objetos, insultos, que la gente estaba muy amenazante y que se vieron obligados a despejar a la masa. Es un poco lo que viene en el dossier. Sí, sí, simplemente intenté asistir a alguien que está, ya lo olvides el EB, estaba con toda la cara manchada, llena de sangre. Y era, vamos a sacarle de aquí que le atienda un médico, ¿sabes? Más o menos luego terminaron diciéndonos que había, digamos, una orden política que venía a decir que no hubiese líos, que no hubiese murmullo, que no hubiese ruido en las redes ni en los medios al respecto de que hubiese pasado nada. Y que, bueno, que los muchachos de los antidisturbios se habían equivocado, que habían cargado y, claro, tienen que rellenar el cupo y tienen que buscar unos culpables, que siempre somos nosotros, nunca son ellos, y que no se había tocado la China. Pero que inicialmente la intención era que aquella fuese una manifestación, que terminase y se distribuyese. El 18 de julio del 2013, el diario El Mundo publicó los papeles de Bárcenas. Y de la forma en que se presentó el caso, se organizó una manifestación anticorrupción que reclamaba la salida del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas. Y la manifestación se convocó en Génova y, bueno, nosotros dos, al igual que miles de personas que aquel día se presentaron, pues fuimos ahí a reclamar que ya estaba bien de corrupción en este país y que era el momento de convocar elecciones anticipadas. Lo que se convocó en sí fue concentración en Génova. Lo que pasa es que luego hubo, como pasó en varias manis de esa época, un paseo así un poco improvisado, que ese día además recuerdo que fue bastante largo, fue hasta el barrio de Salamanca, había un montón de vueltas y acabó en Cibeles. Aquel día tomaron bastante distancia, iba la policía municipal abriendo el tráfico y dejaban que fuéramos por donde quisiéramos. De hecho fuimos incluso por el barrio de Salamanca, que eso era como una novedad en aquel momento. ¿Dónde fue? Y después dieron media vuelta, pasando por la mediana de la avenida, lo que provocó que más gente le recrimine la actitud, a algunos pues le soltó un golpe y tal. Y en aquel momento pues los antidisturbios fue cuando, pues unos 10 antidisturbios, una cosa así, se meterían por mitad de la manifestación para cortejarle y que se largase de allí. La verdad es que les contaron como unos 10 metros, una cosa así que yo pudiera recordar. Y después dieron media vuelta, se pusieron en formación en línea recta, iban ya con los cascos puestos desde el momento en que aparecieron, sacaron las forras y cargaron. Estábamos muy acostumbrados a que eso pasara. La policía cargaba, bueno, carga constantemente en las manifestaciones, así que ya es casi tristemente una rutina. Lo decir, no, que sí es cierto que hubo bastante, yo recuerdo bastante gente en el suelo ese día. O sea, recuerdo un chaval que le pegaron un borrazo y cayó redondo, al que intenté ayudar yo, que estaba sangrando como muy abundante, o sea, sí que dieron bastantes leches y en la cabeza fuertes. Yo quedé con un compañero de Alcovendas y luego posteriormente me encontré con un compañero de la universidad. Pues durante toda la manifestación fuimos un grupo grande de gente, pero esto fue ya casi al final, se estaba disolviendo todo y ahí estábamos ya un poquito, es un grupo de 4 o 5 personas. Nos conocimos después de, contra la pared del Ayuntamiento de Madrid. Pues en mi caso lo que te digo, intenté socorrer a un chico que me sonaba del distrito donde yo vivo, de la Lipa, y estaba el tío por miedo, agarrado a la pierna a un policía y sangrando mucho por la cabeza, que eso sí que se ve mucho en los vídeos, y como que no le soltaba, ¿no? Entonces el policía lo único que hacía era darle porrazos, porrazos, porrazos. Claro, yo y varios más intentamos pues sacarle a rastras de ahí porque a este pobre chaval aquí lo matan, ¿sabes? Y en ese momento es cuando me empiezan a nadar a mí también, se me caen las gafas al suelo, ya hay un poco mareado mis gafas, mis gafas, y claro, en ese momento me quedo medio solo ahí. Y ya lo siguiente que recuerdo es que me engancha un antidisturbio gigante con la porra en el brazo, con las famosas presillas estas que les llaman, y viene otro a su auxilio y ya veo que me están llevando para Cibeles, ¿no? Porque intentan tirar de mí unos compañeros, pero no es posible, no pueden sacarme, y acabo ahí en Cibeles donde veo a Víctor. Cuando sucedió la primera carga, a los 10 metros o algo así, yo me paré, miré para atrás, busqué a mi gente, vi que había gente en el suelo y demás, me acerqué a ver si podía echar una mano, y vi que volvían a cargar, que volvían a repartir palos, que volvía a ver carreras y tal. Y yo en aquel momento, el pensamiento que tuve fue que hacia mi derecha había mucha gente, y que mucha gente, como tú has dicho, cayó, pues porque se golpeó con otra gente y demás, y que hacia la derecha, en el remanso que hay por la acera del Ayuntamiento de Madrid, pues que no había nadie. Y dije, vale, pues me voy por la derecha a zona segura y ya quedaré con mi gente y tal. Y lo que sucedió fue que, lo que para mí era una ventaja, para la secreta también lo fue, debía tenerlos a la espalda, me marcaron viéndome que iba solo y tal, fueron detrás mío, y nada, un brazo me paso por el cuello, ven aquí hijo de puta que te voy a matar, me tiran al suelo, y en aquel momento con la adrenalina tal, me revuelvo un poco, me empiezan a caer un par de hostias, un antidisturbios a ayudar, más hostias, y al final me llevaron hacia los furgones de la policía como un saco patatas, es decir, cogió de las piernas y boca abajo tal, nada, me metieron en el furgón, me pusieron los grilletes y luego nos llevaron, me llevaron a la pared del Ayuntamiento de Madrid, y no estuvieron ahí de cuclillas un rato. ¿Cuánto rato, más o menos, de cuclillas? 5 o 10. 10 minutos, o sea, a mí se me hizo, porque además justo antes de que llegase Víctor, a mí me tenía el tío, yo digo, haciendo la presilla, pero apretando cada vez más, y yo le decía, por favor suéltame, que no me voy a resistir, que me estás partiendo el brazo, y me decía, si es lo que quiero, y el tío se apretaba más, ¿sabes? Hubo un momento también que me pegó un empujón y caí de bruces ahí contra la puerta del Ayuntamiento, recuerdo el portero del Ayuntamiento también, el cabrón, como diciendo, podéis meterle aquí si queréis, ¿sabes? Y yo, claro, yo buscaba medios de comunicación, como diciendo, como metan en un portal, metan la de Dios, y el cabrón ese diciendo, meterle, meterle aquí, que aquí no le ve nadie, y así no pasa nada, ¿sabes? O sea, esos 10 minutos para mí fueron... Sí, sí, simplemente intenté asistir a alguien que está, en los videos se le ve, estaba con toda la cara manchada, llena de sangre, y era, pues, vamos a sacarle de aquí que le atienda un médico, ¿sabes? Pero... En mi caso, la secretiva diciendo, bueno, hijo de puta, te vamos a matar, porque le has pegado una pata a un compañero, no sé qué, entonces, pues, te detenemos y tal, porque sois así y tal y cual, pero vamos. A mí igual, a mí el antiguistrubio me dijo que me había visto claramente tirar una doquín y que se me iba a caer el pelo. No, me llevan, pues eso, me llevan, bueno, no arrastras del todo, pero tirando de mí, con los brazos detrás, o sea, yo no, inmovilizado, no puedo moverme. Podríamos estar de rodillas sin cuclillas, entonces podríamos esto, pero no podríamos estirarnos del todo. Entonces, cuando te dolían las rodillas, te ponía sobre los palones, sí. Nos meten en un coche de la policía municipal, y nos llevan a Moratalaz. Cuando íbamos en el coche, íbamos escuchando la radio, que parecía que iba a haber más personas detenidas, y cuando llegamos a Moratalaz y pasó el tiempo, vimos que no se había formalizado ninguna detención, lo cual nos pareció raro. Hicimos el registro de entrada, como quien dice, y luego nos tuvieron ahí en una sala como de reuniones o de conferencias de la policía. Sí, luego fue muy raro, la gente de la brigada de información como muy de buen rollo, preguntándonos. Me acuerdo de uno que me decía, ah, pues yo de joven iba a ocupas esas, como las tuyas, no sé qué, ¿y tú a cuál vas ahora? Porque estoy un poco perdido, ¿no? Y yo no, venga aquí. Estoy ya mirándonos uno al otro, como riendo, diciendo, joder, qué poco diferentes que son. Pero bueno, el trato de Moratalaz dentro de lo malo bien. Sí, nada más entrar nos dijeron que tan pronto comunicasen con el abogado y se presentase para hacer la no declaración ante la policía, tan pronto nos íbamos a casa que no tenían intención ni de bajarnos a calabozo, ni de hacernos dormir en ningún lado, ni alargar esto. Porque, bueno, más o menos luego terminaron diciéndonos que había, digamos, una orden política que venía a decir que no hubiese líos, que no hubiese murmullo, que no hubiese ruido en las redes ni en los medios al respecto de que hubiese pasado nada. Y que, bueno, que los muchachos de los antidisturbios se habían equivocado, que habían cargado y, claro, tienen que rellenar el cupo y tienen que buscar a unos culpables, que siempre somos nosotros, nunca son ellos, y que nos había tocado la chile. Pero que inicialmente la intención era que aquella fuese una manifestación, que terminase y se disolviese. Sí. No. En el dossier no queda claro si llegaron a multar a las personas que luego retuvieron en la zona de Monteras o algo así. No queda claro. Pone que ha identificado a 25 personas, pero no pone nada más. No sabemos. O sea, yo al legionario este sí que sé que no le pasa nada. Y además es curioso porque el legionario este es el mismo que intento ayudar yo, que es el que les dejó la cabeza. Que luego el tío me acuerdo y decía pero si es que lo que hacen es cumplen órdenes, porque en realidad, bueno, no le llegó nada, no le detuvieron. De repente no sé qué pasó, que le dejaron en el suelo, se quedó ahí, se levantó y truco. En el dossier se refieren al coche, se refieren a que fueron a ayudarle y que en aquel momento, bueno, que les estaba lloviendo, pues, objetos, insultos, que la gente estaba muy amenazante y que se vieron obligados a despejar a la masa. Es un poco lo que viene en el dossier. No, yo la verdad es que iba con las ideas más o menos claras, porque ya nos habían dado abogados afines un montón de nunca declaréis, por supuesto, de estar tranquilos. Lo que yo sí tenía claro es que íbamos a pasar una noche en el calabozo, que al final nos libramos porque era tardísimo, eran las 3 de la mañana, cuando salimos. 5 menos algo. 5 menos algo. Pero bueno, lo que nos tocó vivir, dentro de lo que cabe, tuvimos suerte. Sí, de hecho, los dos tenemos el mismo oficio y fue como, ah, pues... Estuvimos hoy hablando un poco de lo que es para hacer tiempo. Sí. Llamamos a Rafael Mayoral, un abogado de él, que en ese momento estaba en la plataforma, a veces, por la hipoteca. No sabemos cuándo le avisaron, pero sobre las 4 y poco, porque tardamos como unos 40 minutos, desde que él entró y nos saludó hasta que salimos, unos 40 minutos. O sea, no tardamos mucho más. No tenían ningún interés en saber de qué iba el asunto, querían que no fuéramos de allí, básicamente. Hay una carga policial, hay heridos, hay no sé qué, pues tiene que tocarle la china a alguno y si somos nosotros dos, los únicos que han entrado por Moratalaz, algo nos va a caer. Cuando ves varios atentados, varias lesiones, que es como, bueno, esto no prosperará. Se ha formalizado en un atentado a la autoridad y cuatro lesiones, año y medio. Lo mismo, es que es curioso porque, pese a que el relato de los hechos es distinto, nos piden exactamente lo mismo a los dos. O sea, que lo han intentado cuadrar para que la pena sea... O sea, en mi caso, yo al 100% diría que los mandos me conocían. Porque fue el verano de los escraches, o sea, ese verano tuve yo 5 o 6 multas, por ejemplo. Y los mandos, al final, los acabas conociendo y ellos a ti también. Pero no lo puedo asegurar, porque yo qué sé, por ejemplo, Víctor, en el caso de Víctor no creo que fuese por... porque fuese un perfil muy visible. Y ha habido detenciones que se exponen a juicios muy locos en meses siguientes, que no eran gente tan poco común. Entonces no sabemos ni a quién. No sé si es muy fácil. O sea, el relato del atestado policial no dice ni una sola verdad. Bueno, nuestros nombres están bien. Bueno, nuestros nombres creo que están bien. O sea, hay lesiones que son imposibles que hayan pasado, como arañazos a un UIP que va con guantes y con tal, contusiones, bajas de tres días por una contusión, por una contractura muscular, cuando se me ven todos los vídeos que ni me he podido mover, una patada que es imposible, un policía que nos pide a los dos faltas de lesiones cuando hemos sido detenidos, como en distintos sitios de la plaza. Sí, el relato está un poco atomizado entre todas las declaraciones de la policía, pero el resumen sería que en mitad del tumulto hay un antidisturbios al que yo pateo por la espalda. Ese antidisturbios cae al suelo y ve como Sergio lanza la doquín a otro antidisturbios mientras este está en el suelo, se levanta, detiene a Sergio con la mala suerte de que Sergio, que está hecho un cachas absoluto, le vuelve a herir. El relato oficial vendría a ser este, lo cual es de loco. Es que es gracioso porque además ellos van al médico, tres o cuatro días después, muchos se van a su casa ese día, dicen estoy mal o lo que sea, o me duele aquí, van cuatro días a su médico además, que es un seguro privado que tienen, le refieren una contractura muscular o la contusión o lo que sea, y eso es lo que va al juicio, o sea, no hay ni un perito del Estado que tenga que verificar eso, o que pasen al menos por la seguridad social que se le presupondría más objetiva, no. Es ahora en el juicio cuando negocian, creo, los testigos. Yo iba a llevar seis, pero me ha dicho la voz que imposible, que más de dos ya a la jueza le parece siempre una locura, pero voy a intentar meter cuatro por lo menos, y hay un montón de vídeos y de fotos que espero que nos las cojan, porque yo creo que eso desmonta todo la acusación. Pues bastante tensión porque es un proceso muy largo, que lo que te digo, que pasa por una fase de instrucción que dices esto es ridículo, todo el mundo te dice esto no prospera, pero va pa'lante, va pa'lante, luego llega el juicio, bueno, ves que yo qué sé, que el atestado, pues si el fiscal es como normalmente es, puede tirar pa'lante, que si no admiten determinadas pruebas que no estamos seguros que admitirán, como vídeos, etc., puede ir pa'lante, y bueno, es un año y medio de cárcel, que si no es prisión porque no tenemos antecedentes, pero te puede dejar dos años en un perfil con mucho miedo y muy desactivado, y yo personalmente, pues, bueno, me conoce mucha gente, milito activamente en cosas de vivienda, y evidentemente tendría que dejar de hacer muchas cosas de las ciudades. Pues, bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, que desde que te detienen hasta que, yo personalmente hasta que declaramos en el juzgado de instrucción ahí en Plaza Castilla, como todo es una incertidumbre de en cuánto lo van a querer formalizar, porque encima en el 2013, pues, la represión está muy alta, los casos de Alfón y de Ángel, de Laura Gómez, y gente, y cosas del sindicalismo de las vuelvas generales, estaba golpeando muy fuerte, y aquello pinta muy mal, entonces, claro, desde que te detienen hasta que entras a Plaza Castilla, pues, tienes esa incertidumbre de esto, qué quieren hacer con esto, ¿no? O sea, esto va a ser un caso en el que nos van a querer cargar un muerto bien gordo, o simplemente va a ser una cuestión de minimizar la actividad política en la calle, porque, al final, con lo que ha quedado, que es una petición de un año y medio, y no tenemos antecedentes y demás, pues, esto lo que va a hacer es que salgamos de la calle cuatro años. Son, pues, cuatro años que al fin y al cabo, o es más actividad de asamblea y de trabajar en grupos de trabajo, de comunicación y cosas así, o actividad un poco más legalista, así, en el ámbito sindical o tal, pero lo que es primera línea de calle, acciones de desobediencia civil pacífica, ya ni se nos ocurre, y mucho menos ya después de Mordaza. Ya después de Mordaza, sí. Bueno, yo he sido emigrante durante estos dos años, en los Países Bajos, y tuve esa suerte en el sentido de que allí también podía desarrollar, estuve un año que estaba en un sitio en el que nadie me estaba buscando y podía desarrollar actividad política y sindical, lo cual fue... Hombre, la verdad es que de momento no ha cambiado mucho, o sea, lo mío más que nada ha sido un poco de tensión emocional y mental, ¿no? Que pase esto ya, por favor, porque... Luego también eres, joder, mucho curro, tienes que llevar una campaña... Yo llevo muchas campañas políticas, pero cuando es una cosa tuya, no tiene nada que ver, ¿sabes? Y, bueno, luego exponerte, que se haga tu cara tal, que sales en la tele, tu familia, yo qué sé. La mía lo lleva bien, aparentemente, pero, claro, están ahí con el que no sea nada. Mi madre lo sabe y mi padre no. Sí, jodio. Nos gustaría invitaros el 14 de octubre a las 9 y media de la mañana al juicio que tenemos en el juzgado penal de Julián Camarillo, número 21. Los juicios son abiertos y la verdad es que nos gustaría estar arropados ahí por la mayor gente posible. Recordad que no estamos solos, que desgraciadamente hay muchísima más gente represaliada en este país, que los tipos de represión son múltiples, desde los casos más sonados como Alfon, Laura Gómez, sindicalistas de Logroño y Granada y demás, hasta la represión de baja intensidad, como es, pues bueno, pequeñas acusaciones, te tengo en casa y demás. Así que hay que conocer esto, hay que denunciarlo, no somos culpables, somos inocentes y lo único que tenemos es conciencia política y que, bueno, que la solidaridad es importante en estos casos.